El tema 12 se dedica al estudio de la suspensión de los derechos fundamentales. Esta institución se encuentra regulada en el artículo 55 de la Constitución Española, precepto en el cual se articula la denominada defensa extraordinaria de la Constitución, en lo que representa un derecho excepcional, el cual pretende que lo excepcional quede sujeto a la norma jurídica. Desde un punto de vista histórico, esta institución ancla sus raíces en el origen del Estado liberal. Frente a este Estado liberal, en el antiguo régimen, precisamente las situaciones excepcionales eran dominadas a través de las atribuciones que correspondían a la monarquía. En los inicios, precisamente además del Estado liberal, sin embargo, se considerará que no es necesaria articular esta institución relativa al derecho excepcional, pues el Estado liberal se considera autosuficiente para dominar las situaciones excepcionales. Sin embargo, será con las primeras crisis del Estado liberal cuando se adoptarán medidas, normas jurídicas destinadas a articular el derecho excepcional y que pretenden precisamente que esas medidas eviten posibles rupturas. En ese Estado liberal, hay que decir que estas medidas de carácter excepcional lo que pretenden es garantizar la seguridad de la ciudadanía, con o todo una serie de medidas de carácter más bien preventivo. Respecto a la justificación de esta institución de derecho público, hay que decir que esta se encuentra en la legítima defensa y en otras instituciones. Pero es importante, sobre todo, observar cómo concebía esta institución el propio Carl Smith cuando señalaba que el soberano precisamente es quien puede llegar a decidir sobre las medidas de excepción, es decir, intentando resaltar la importancia de esta institución. Representa, por lo tanto, el derecho excepcional un uso fuerte del poder político, donde además se utilizan conceptos jurídicos indeterminados, como los de orden público, como los de seguridad, donde se parte de la presunción de la legalidad de los actos de los poderes públicos, donde además se da también una concentración fuerte de los poderes y donde, en definitiva, los derechos quedarían sometidos a los hechos mismos, hechos de carácter excepcional. En una democracia, esta institución también intenta justificarse y llega a decirse que precisamente debe existir para proteger los propios derechos fundamentales. Y precisamente por esto, porque se trata de defender los derechos, de garantizar los derechos fundamentales, estaríamos diciendo que el poder de excepción debe ser, por necesidad, un poder limitado. Existen diversos modelos en la adopción de medidas excepcionales. Por un lado, hay ordenamientos donde no encontramos derecho excepcional. Hay otros que establecen un derecho de excepción y que lo que hacen es tipificar determinados estados de emergencia según la gravedad de la misma, como hace la Constitución Española del 78. Y finalmente, hay ordenamientos que prevén lo que se llama una dictadura constitucional y que lo que hacen es concentrar todos los poderes en una única magistratura. Respecto a los límites de este derecho excepcional, habría que decir que precisamente en una democracia, estos límites se encuentran en el respeto a la organización y a la independencia de los tribunales de justicia. Debe respetarse igualmente en el derecho excepcional el principio de legalidad, el sometimiento al ordenamiento. En tercer lugar, un tercer límite viene representado por la imposibilidad de reformar la Constitución misma. Y finalmente, un cuarto y último límite es el de la alteración grave e inmediata de la vida del Estado, de tal manera que se trataría de volver lo más inmediatamente posible a la normalidad. La Constitución de 1978 establece una doble tipología respecto a los estados excepcionales o a las medidas de carácter excepcional. Por un lado, alude a una especie de suspensión general que da lugar a los llamados estados excepcionales y por el otro lado, también está prevista una suspensión denominada individual, por lo tanto, prevista única y exclusivamente para los casos de terrorismo. Toda esta regulación jurídica a la que aludimos y que se encuentra en el artículo 55 de la Constitución del 78, desde luego ancla sus raíces y está condicionada por el régimen político anterior a la democracia del 78 y, evidentemente, también por la situación que se vive durante el periodo de transición política. De esta regulación, además, hemos de destacar su carácter polémico, del cual se ha podido señalar en ocasiones las posibles inconstitucionalidades que se derivan de su regulación. En cualquier caso, este régimen excepcional viene a representar una tensión dialéctica constante y permanente entre el binomio libertad y seguridad, el cual sufre, acusadamente, cuando se enfrentan los problemas de terrorismo. En tal sentido, encontramos en el derecho comparado precisamente respuestas de diverso típico, que, en cualquier caso, todas de ellas se deben a los problemas de inseguridad global que se generan en nuestro entorno. Y ello, además, provoca una cierta problemática, pues se corre el riesgo de que toda esta medida excepcional, todo este derecho excepcional, se extienda a determinados colectivos, como son los inmigrantes, y que, al final, puedan sacrificarse las distintas culturas que conviven en un mismo espacio vital. En último término, y, por lo tanto, está en juego y corre el riesgo de quebrantarse la democracia misma. Estudiamos, por lo tanto, a continuación, la denominada suspensión general de los derechos fundamentales. Se regula la misma en el artículo 55, en su párrafo primero, donde se prevén los supuestos derechos, de hecho, los derechos que posiblemente podrían ser suspendidos y los efectos que genera esta suspensión general de los derechos. Respecto a los supuestos de hecho, el artículo 55 de la Constitución se tiene que conectar con el artículo 116 de la misma. Así, se preverían tres estados excepcionales, que, de menor a mayor gravedad, serían los de alarma, excepción y sitio, y cuya regulación encontraríamos en la Ley Orgánica 4 barra 1981 de 1 de junio. En cualquier caso, en todos estos supuestos de hecho, siempre está en juego la primacía del Ejecutivo sobre el Legislativo, con diversas posibilidades, pues cuanto más grave es el supuesto de hecho, mayor es efectivamente la primacía del Poder Ejecutivo. En cualquier caso, en todos estos estados excepcionales, en los tres estados excepcionales, la normativa nos dispone una serie de requisitos comunes a los mismos, los cuales tienen en común la necesidad de que se salvaguarden, en la medida de lo posible, la normalidad en el ejercicio del poder público. Estos requisitos comunes, por lo tanto, serían los siguientes. La imposibilidad de disolver el Congreso cuando se haya decretado alguno de estos estados excepcionales. En segundo lugar, la necesidad de convocar de forma automática a las cámaras si éstas no estuvieran en periodo de sesiones. En tercer lugar, se establece también como requisito común que los poderes sean asumidos por una diputación permanente cuando el Congreso está disuelto o si el mandato estuviera finalizado. En cuarto lugar, se mantiene en cualquier caso el principio de responsabilidad de gobierno. En quinto lugar, eso implica, relacionado con lo anterior además, la posibilidad de exigir responsabilidades cuando los poderes públicos han actuado fuera de las potestades y de los límites que establece estos tres estados excepcionales. Y finalmente, tendríamos que señalar que las intervenciones del Parlamento en la declaración de los tres estados excepcionales se constituyen o se configuran como actos propiamente con fuerza de ley. Respecto al estado de alarma, hemos de señalar lo siguiente respecto a la configuración. Es un estado que lo declara el gobierno mediante decreto, lo hace por un plazo máximo de 15 días, y de esa declaración se tiene que emitir comunicación al Congreso de los Diputados. Existe, evidentemente, también posibilidad de prórroga con autorización, lo cual viene a representar un control por parte del Parlamento. Respecto al supuesto de hecho en el cual puede declararse el estado de alarma, la normativa indica que debe tratarse de una alteración grave de la normalidad y concretamente señala que el estado de alarma se decretará cuando existan catástrofes, calamidades, desgracias públicas como terremotos, inundaciones, etcétera, cuando se produzcan crisis sanitarias, cuando tenga lugar en tercer lugar una paralización de los servicios públicos esenciales, aunque en este caso se garantiza o se necesitaría que al mismo tiempo no quede garantizado lo dispuesto en el artículo 28.2 y 37.2 de la Constitución, es decir, que no puedan garantizarse los servicios esenciales mínimos. Pero, además de ello, además de que exista una paralización de servicios públicos con la no garantía de lo dispuesto en los dos preceptos citados, debería darse al tiempo alguna de las otras circunstancias, alguna de las otras tres circunstancias que explicamos, catástrofes, calamidades, crisis sanitarias y el cuarto supuesto que es el que aludimos ahora, el desabastecimiento de productos de primera necesidad. En cualquier caso, como podemos observar de estos cuatro supuestos, estamos hablando de causas naturales o causas que generan una alta conflictividad social. La autoridad competente, la autoridad que actúa principalmente cuando se declara un estado de alarma, es el gobierno y por delegación, en su caso, el presidente o presidenta de la comunidad autónoma respectiva. Lo que implicaría el ejercicio de esta autoridad sería que la administración se coloca al servicio del gobierno, viniendo a ejercer toda una serie de servicios extraordinarios. En lo que atañe a la posible afectación o suspensión de derechos, habría que decir que en el estado de alarma no existe propiamente suspensión de derechos, a diferencia de los otros dos estados excepcionales, excepción y sitio. Ahora bien, aunque no exista una suspensión propiamente de los derechos de su régimen jurídico, sí que existe una cierta, una mínima incidencia en ciertos derechos fundamentales. Se da así, como señala la doctrina, un control de la circulación de personas y vehículos, se pueden requisar bienes, se pueden imponer prestaciones personales, pueden intervenirse empresas, sin embargo, no pueden intervenirse domicilios privados, se puede limitar los servicios o el consumo de bienes y además se tiene que asegurar el abastecimiento de mercados y servicios. En tal sentido, de todas formas, en el estado de alarma se señala una posible inconstitucionalidad en el sentido de que se busca la movilización del personal para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos. La realidad constitucional nos ha ofrecido un supuesto práctico reciente. Mediante Real Decreto 1673 de 2010 de 4 de diciembre debemos recordar que el Gobierno procedió a decretar el estado de alarma al objeto de normalizar el servicio público aéreo pues se había producido como es bien conocido el cierre del tráfico aéreo debido al abandono de sus funciones por parte de los controladores aéreos en un momento especialmente grave pues se trataba de un puente con importante movimiento respecto a vacaciones. En lo que atañe a la justificación que se dio para decretar este estado de alarma en el año 2010 se aludió a la afectación de la libre circulación en la cual está prevista en el artículo 19 de la Constitución y se señalaba también que quedaba paralizado un servicio público esencial concretamente el transporte aéreo. Respecto al contenido de este Real Decreto se señalaba que afectaba todo el territorio nacional a las torres y a los centros de control que están gestionados por AENA se dispuso que la duración de este estado de alarma sería de 15 días y que los controladores pasarían a ser personal militar por lo tanto estos funcionarios quedaban al servicio de las autoridades militares y al Ministerio de Defensa por lo tanto pasaba a corresponderle la dirección de la circulación aérea general. Contra este decreto se produjeron tuvieron lugar diversos recursos el 9 de diciembre del 2010 el Sindicato de Controladores Aéreos presentaría recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo decretándose la inadmisión por incompetencia y al mismo tiempo con fecha de enero del 2012 el Tribunal Constitucional inadmitiría un recurso de amparo constitucional en el mismo se vendría a señalar que ese decreto tiene valor de ley equiparándolo a la ley misma. Ciertas consideraciones críticas no obstante merece este supuesto práctico este ejemplo que extraemos de la realidad práctica en primer lugar que es bastante discutible que se produjera el cumplimiento del presupuesto que requería el estado de alarma porque si bien se producía efectivamente una paralización del servicio público es más discutible que esto pudiera concebirse como una catástrofe o incluso que se tratara de un desabastecimiento de un producto de primera necesidad. También discutible fue el hecho de que los controladores civiles quedaran sometidos a los tribunales militares debiendo tenerse en cuenta que se estaban intentando aplicar leyes preconstitucionales y que ello constituía una vulneración del artículo 24.2 de la constitución el cual dispone el establecimiento del juez predeterminado por la ley al mismo tiempo también la lesión del artículo 117.5 de la constitución que se refiere a la unidad de jurisdicción militar. En tercer lugar también resulta criticable que quedara afectado el artículo 19 de la constitución española y que quedara efectivamente dañado o lesionada la libre circulación de personas. La prórroga por su parte mediante real decreto de 1717 del año 2010 de 17 de diciembre prórroga del estado de alarma también resultó de alguna forma criticable pues se trataba más bien de una prórroga preventiva y que además implicaba una duración del estado de alarma por más de 15 días es decir se trataba de prevenir estableciendo el estado de alarma los posibles efectos perjudiciales que pudieran derivarse de una prolongación de esta situación de conflicto. En cualquier lugar en cualquier caso merece una valoración final este supuesto práctico pues el estado de alarma fue usado en realidad para situaciones más bien de conflictividad social y laboral por lo tanto fuera del supuesto de hecho que parece impregnar la filosofía de la norma. El segundo estado excepcional al que nos referiremos es el llamado estado de excepción que lo declara el gobierno mediante decreto pero en este caso con mayor intervención del parlamento pues exige previa autorización del congreso en el cual se determinan los efectos los derechos que se van a suspender el ámbito territorial al que afecta y la duración. efectivamente esta duración dice la norma tiene que ser de 30 días y puede ser prorrogable por 30 más. En lo que atañe el supuesto de hecho estamos hablando de una mayor anormalidad constitucional concretamente la normativa se refiere a una alteración del libre ejercicio de los derechos fundamentales a que pueda quedar alterado también el normal funcionamiento de las instituciones de los servicios públicos esenciales o de cualquier aspecto de orden público en definitiva una crisis propiamente del orden público democrático. En democracia sin embargo debe señalarse que se trata de reducir al mínimo el concepto de orden público precisamente porque estamos hablando de una alteración del régimen ordinario de los derechos fundamentales. En lo que atañe propiamente a la suspensión de derechos fundamentales debe decirse que aquí sí que existe propiamente una suspensión a diferencia del estado de alarma así quedarían suspendidos los siguientes derechos en primer lugar artículo 17 de la constitución el derecho a la libertad y a la seguridad pues la normativa establece que la detención durará como máximo 10 días aunque es bien cierto que debe existir una comunicación al juez en un plazo de 24 horas esta suspensión del derecho sin embargo no afecta al habeas corpus porque ante una detención ilegal correspondería no alterándose por lo tanto el régimen ordinario del derecho la inmediata puesta en libertad en segundo lugar el segundo derecho que queda suspendido es la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 lo cual implica que puede entrarse y registrarse un domicilio sin necesidad de autorización judicial ahora bien existen ciertas garantías aún así porque debe levantarse acta del registro de la entrada realizada y debe comunicarse al juez el mismo en tercer lugar se suspende también o podría suspenderse también el derecho al secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 de la constitución lo cual implica que puede interceptarse una comunicación sin necesidad de autorización judicial aunque igual que en el caso anterior existe una garantía pues de esta interceptación debe existir una comunicación posterior inmediata al juez en cuarto lugar se suspende o podría suspenderse también la libertad de circulación y residencia del artículo 19 de la constitución lo cual implica la posibilidad de prohibir la circulación de las personas o de exigir la comunicación de los desplazamientos que quieran llevar a cabo en quinto lugar se altera también la libertad de expresión producción creación secuestro de las publicaciones artículos 20 y 21 20.5 de la constitución lo cual implica que podrán intervenirse las publicaciones pero sin que ello pueda suponer una censura previa en sexto lugar puede suspenderse los derechos de reunión y manifestación artículo 21 de la constitución lo cual implica que debe solicitarse autorización ya no es una mera comunicación para proceder a realizar una manifestación ahora bien quedan excluidos de este requisito o de esta suspensión los partidos políticos los sindicatos y las organizaciones empresariales finalmente respecto al último derecho suspendido se trata del derecho de huelga y de la adopción de medidas de conflicto colectivo artículos 28.2 y 37.2 de la constitución en el sentido de que podrán prohibirse en cualquier caso podemos hacer una cierta valoración final sobre toda esta regulación pues es cierto que podemos observar una cierta ambigüedad una cierta indeterminación en algunos casos con lo cual está en juego y debe primar en el momento de la aplicación el denominado principio de proporcionalidad incluso aunque estemos en un estado excepcional finalmente por lo que ataña a las medidas que pueden decretarse estaríamos hablando de la posibilidad de intervenir los transportes de establecer medidas en materia de extranjería de incautar armas y sustancias de intervenir negocios de cerrar la posibilidad de cerrar establecimientos de poder vigilar y proteger edificios y otras o cualquier otra medida que se resulte necesaria el tercer estado excepcional al que nos referiremos es el denominado estado de sitio que en este caso todavía si cabe por la gravedad con mayor intervención del parlamento se declara por mayoría absoluta del congreso de los diputados a propuesta del gobierno en tal sentido la norma que lo declare debe proceder a decidir acordar la extensión del estado de sitio es decir el ámbito territorial al que afecta la duración que tendrá y las condiciones en este caso en el caso del estado de sitio no está establecido un plazo determinado en lo que atañe al supuesto de hecho se trata efectivamente del supuesto más grave pues procedería o sería legítimo declarar el estado de sitio si se produjera una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía y la independencia del estado español pues se trata de salvaguardar la integridad del territorio del ordenamiento constitucional por lo tanto de intentar evitar una crisis del estado además se trata de un estado de guerra propiamente dicho y llega a afectar en consecuencia y en consonancia con todo lo anteriormente establecido a las relaciones que se disponen entre la autoridad civil y militar al ejecutivo y no tanto al parlamento se trata en cualquier caso y en definitiva de que puede producirse una sustitución propiamente dicha de la autoridad civil por la autoridad militar en lo que se refiere finalmente a los derechos suspendidos hay que decir que son los mismos derechos que ya hemos estudiado en el estado de excepción más los derechos del artículo 17.3 de la constitución los derechos de la persona detenida y concretamente los derechos que se refieren a la información sobre los derechos de la persona detenida las razones de la detención y el derecho a la defensa letrada habiendo finalizado esta suspensión general de los derechos fundamentales nos tocaría ahora abordar el artículo 55.2 de la constitución o lo que se denomina la suspensión individual de los derechos y en tal sentido hemos de contextualizar esta suspensión individual el modelo alemán es en tal sentido un referente donde existe o se alude a una suspensión generalizada por el abuso mismo de los derechos en la constitución sin embargo no existe esta suspensión por el mero abuso de los derechos estamos hablando más bien de un supuesto distinto es decir de la suspensión que se produce respecto a personas concretas y en relación con investigaciones particulares que se refieren a bandas o elementos terroristas es sin lugar a dudas un elemento clave o una cuestión clave hablar de la conveniencia o de la oportunidad de que se haya procedido de que la constitución española del 78 procediera a regular esta suspensión individual de los derechos hay que decir en tal sentido que la respuesta al fenómeno terrorista no es nunca una respuesta homogénea estamos hablando de un fenómeno muy heterogéneo estamos hablando de un fenómeno complejo que pretende desestabilizar la democracia y estamos hablando de atajar un fenómeno delincuente que tiene un carácter estructural y no tanto coyuntural con lo cual la respuesta que se le dé es mucho más compleja el terrorismo en tal sentido quizá lo más conveniente es que se ha tratado como un tipo más de criminalidad organizada como un fenómeno más de delincuencia el inconveniente por tanto y además en este caso es que procedamos a regular lo que se denomina un derecho penal del enemigo que hagamos un derecho penal para sujetos concretos por la intencionalidad que estos sujetos desarrollan y en tal sentido la doctrina suele manifestar su rechazo precisamente a este tipo de regulaciones porque en derecho penal no es conveniente establecer normas especiales por la intencionalidad del sujeto que realiza esos actos respecto a la normativa anterior habría que decir el escaso efecto que tuvo por ejemplo la ley del 56 barra 78 el decreto ley 3 barra 1979 que procedió a tipificar los delitos apología del terrorismo al cual fue declarado inconstitucional tenemos que aludir también a la ley orgánica 11 barra 1980 la ley orgánica 2 del 81 y la ley del 84 número 8 que sería parcialmente declarada inconstitucional por una sentencia del año 1987 y que constituiría un referente precisamente para el análisis de la suspensión de los derechos respecto a la normativa actual la que está actualmente vigente la encontramos en las leyes orgánicas 3 y 4 barra 1988 que lo que hicieron es proceder a una reforma puntual del código penal y de la ley de enjuiciamiento criminal de tal manera que podríamos decir que esta legislación excepcional en materia de terrorismo se integra en el régimen común una valoración general por lo tanto podemos hacer de toda esta normativa y es que se trata en toda esta regulación de tener que compatibilizar la lucha la compleja lucha contra el terrorismo con los postulados de la democracia para que estos queden alterados en su mínima esencia las medidas en tal sentido hemos de destacarlo no deben ser solo represivas pues debe tenerse en cuenta que pueden ser igual o incluso más efectivas en ocasiones la reinserción social de los elementos terroristas o la cooperación policial como así ha demostrado la propia práctica si procedemos por lo tanto ya al análisis de la suspensión individual hemos de decir que en lo que se refiere a la extensión la doctrina y la jurisprudencia constitucional han señalado que se corre el riesgo de superar precisamente la excepcionalidad de los estados excepcionales que hemos analizado con anterioridad con lo cual precisamente porque se trata de garantizar los derechos fundamentales y que estos queden alterados en su mínima esencia implica que se deben ser rigurosos en la interpretación de toda esta legislación antiterrorista en lo que se refiere al ámbito personal hay que decir que este ámbito puede llegar a afectar esta normativa perdón puede llegar a afectar a cualquier persona no sólo propiamente a los que serían los delincuentes propiamente dichos o los terroristas sino también aquellos que cooperen provoquen encubran o hagan apología del terrorismo y en tal sentido la doctrina del tribunal constitucional ha vuelto a señalar que precisamente es necesario que se interprete restrictivamente toda esta normativa señalando también y en concreto y en particular la inconstitucionalidad de la apología del terrorismo que estaba plasmada en la ley del año 1984 en lo que se refiere pues al ámbito delictual hay que decir que este es excesivamente amplio las penas son excesivamente duras y es discutible que se equipare el delito frustrado con el delito consumado finalmente hacemos referencia a los derechos suspendidos que están tasados están previstos en el artículo 55.2 y que se refieren a los siguientes el 17.2 de la constitución que alude a la detención de una persona por un plazo máximo de 72 horas y que la normativa antiterrorista amplía por 48 horas más en tal sentido hemos de recordar que la sentencia del tribunal constitucional del año 1987 declaró inconstitucional por desproporcionado los 10 días del plazo máximo de detención en segundo lugar puede suspenderse el artículo 18.2 de la constitución es decir la inviolabilidad del domicilio lo cual implica que podría registrarse y hacerse una entrada en un domicilio sin necesidad de autorización judicial y en tercer lugar queda afectado también el artículo 18.3 de la constitución que se refiere a la inviolabilidad perdón al secreto de las comunicaciones pues se permitiría la interceptación de las comunicaciones sin que exista una autorización judicial esa interceptación en este caso concreto se decreta por el gobierno por un plazo máximo de tres jueces pero se establece la garantía de que se da la intervención del juez porque se le debe comunicar al mismo quien procederá a confirmar o a revocar esa interceptación nos preguntamos en tal sentido y finalmente si pueden verse afectados también otros derechos fundamentales así hablamos por ejemplo de la incomunicación de la persona detenida que puede producirse efectivamente pero donde tiene que existir y esto resulta o es una garantía por lo tanto para el derecho una confirmación por parte del juez otro derecho también que pudo verse afectado en su momento fue la clausura de los medios de difusión y que fue declarado inconstitucional por la sentencia del año 1987 por el otro lado se aludió en su momento en la normativa a la suspensión de cargos públicos y a la declaración de ilicitud y disolución de las asociaciones pero en este caso concreto el tribunal constitucional no llegó a pronunciarse sobre esta afectación de derechos porque en el momento en el que se pronunció el tribunal constitucional estas normas esta previsión estas previsiones ya habían quedado derogadas por el otro lado hay que hablar de la competencia de la audiencia nacional que el tribunal constitucional declararía constitucional en la misma sentencia del año 1987 aludimos también al control parlamentario de estas medidas excepcionales que no deja de ser también una garantía para el ejercicio de los derechos fundamentales porque existe un deber de información al parlamento por parte del gobierno y hay que decir también que constituye igualmente una garantía frente a toda esta legislación que el uso y el abuso de las facultades por las autoridades podría acarrear una responsabilidad penal ante los tribunales de justicia hemos de hacer una valoración finalmente a la situación tras el 11S hay que decir que en tal sentido se articularía después de los atentados del 11 de septiembre todo un bloque de normativa internacional que pretendió insistir y reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación entre estados entre policías y entre tribunales de justicia pero también deben resaltarse las medidas económicas que han resultado ser paradójicamente las más efectivas junto a la cooperación y la coordinación en tal sentido se alude a la financiación del terrorismo y a cómo quedarían congelados los fondos respecto a la unión europea hemos de recordar ya fue explicada en su momento la denominada euro orden hablamos también de la búsqueda de definición de un concepto de terrorismo a las estrategias y a las penas que deben establecerse lo cual significa unificar todo el acervo europeo en este sentido y hay que aludir también a la elaboración por parte de los organismos europeos de listas de grupos terroristas en cualquier caso hemos de recordar que los estados procedieron a endurecer la legislación en materia antiterrorista estados unidos el caso de francia de italia de reino unido paradójicamente la legislación española no fue endurecida precisamente porque es la propia constitución la que establece el límite a la suspensión del ejercicio de los derechos en materia de terrorismo y porque el tribunal constitucional ya se había pronunciado al respecto lo cual constituye de alguna forma una positiva barrera para que después el legislador no procediera a elaborar una normativa específica y finalmente habríamos de referirnos a la cumbre de madrid del año 2005 donde se revisan donde se repasan todos estos elementos y donde continúa profundizándose en las mejores estrategias para atajar el fenómeno del terrorismo siempre en el respeto a las medidas y a los derechos fundamentales en el ámbito interno en el caso del estado español precisamente hablamos o fue importante ese pacto de estado que las dos grandes fuerzas políticas el partido popular y el partido socialista elaborarían en fecha 8 de diciembre del año 2000 y junto a ello y por lo tanto como producto de este pacto de estado todo un bloque de normativa que se refiere a la financiación de partidos a la propia ley de partidos políticos a la que nos referiremos en un tema aparte a la cooperación policial y judicial a nivel europeo al tratamiento más beneficioso para las víctimas del terrorismo a los temas que se refieren a la financiación del terrorismo con el bloqueo de capitales a ese juiciamiento rápido de los delitos terroristas a la necesidad de proceder al cumplimiento íntegro de las penas para los elementos terroristas a la elevación del cumplimiento máximo de las penas hasta el 40 años y algunas otras medidas además ha de señalarse que el estado español procedería a ratificar algunas normas europeas donde hemos de destacar el convenio 196 que fue ratificado en el año 2009 por el estado español donde se tipifica la provocación pública para cometer actos terroristas y que es una normativa que se refiera al tema relativo al reclutamiento y adiestramiento de terroristas haciéndose referencia también a la protección de las víctimas a la necesidad de que haya una legislación positiva en la materia finalmente hemos de recordar que en el año 2005 todo un proceso que se gesta en los años anteriores se produciría eso que se llama un final dialogado de alguna forma de la violencia dando lugar a una situación positiva ciertamente en los tiempos actuales donde podemos constatar una ausencia de atentados y donde hemos de admitir que efectivamente la ley de partidos sobre todo en lo que atañe a los temas de financiación ha tenido sobre este fenómeno terrorista un efecto positivo debiendo destacarse finalmente la tregua indefinida acordada por ETA que se nos hagan en la parte de la ley